Seguimos entregando más banderas a distintos establecimientos de Mendoza. En esta oportunidad fuimos a la escuela Armando Tejada Gómez, nos recibieron muy bien. Hablamos con la directora Nancy López y esto sucedía, mirá. Como cada miércoles, Buen Día Argentina en tu escuela llega a un nuevo establecimiento educativo para hacerles entrega de esta bandera que justamente tanto la necesitan. En este caso hemos llegado hasta el resguardo en el departamento de las Heras, en la escuela Armando Tejada Gómez. Y ya estamos con su directora Nancy López. Nancy, bueno, en nombre de todo Canal 7 y de Grupo América les hacemos entrega de esta bandera que tanto ustedes necesitaban y que nos habían solicitado. Muchísimas gracias. Los alumnos, al igual que yo, están muy emocionados al recibir esto porque realmente la bandera que teníamos ya no da más, pobrecita. Ustedes saben que las banderas no se lavan, sino que se guardan, se hace un acta, se labra y es lo que vamos a hacer con las banderas que tenemos. Le agradecemos muchísimo que nos hayan tenido en cuenta, que hayan podido llegar. Significa que somos conocidos. Llegaron, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, y qué más importante recibir una bandera en el marco del 9 de julio que se va a conmemorar en los próximos días. Sí, el próximo viernes nosotros vamos a hacer la fiesta del 9 de julio donde participa toda la institución y también los padres. Y agradecemos la presencia de los padres que han venido hoy día también a recibirlos a ustedes. Muchísimas gracias. Felicitaciones, que lo disfruten de verdad. Nos encanta ver esas caras felices y disfrutando de una nueva bandera en su escuela. Es que la disfruten de corazón.